Tome con los puños tu ansiedad Canta como el brillo y su coral Empatemos la fe y esas ganas de amar Venimos siendo más los que al final Encantamos nuestro canto en unidad Y seguiremos así como el brillo y su coral Cantar, no te dejes de cantar Cantar, que eso no se detendrá Cantar, que es semilla de unidad Cantar, que se funden los demás Surgen como mares de aquí y de allá Desarrotan como espuma al volcán La hora de denuncia y de cantar Venimos siendo más los que al final Encantamos nuestro canto en unidad Y seguiremos así como el brillo y su coral Cantar, no te dejes de cantar Cantar, que eso no se detendrá Cantar, que es semilla de unidad Cantar, no te dejes de cantar Cantar, que eso no se detendrá Cantar, que es semilla de unidad Cuando ese mundo no se va a cantar Gracias por ver el video